Comencemos, entonces. Nada más ahora sí que un pequeño disclaimer. Esta plática básicamente está formada a partir de ideas, información que me llega, que acumulo todos los días de investigación, de platicar con gente, de entrevistas. Y bueno, como luego se queda acumulada ahí en mi cabeza esa información y no me deja dormir, es una práctica sana compartirla con colegas. Y bueno, pues también comentarles por dónde creo que van las cosas y por dónde, qué tips comparto, pues ahora sí que para ayudar en su carrera profesional y hacer mejor su trabajo en sus organizaciones. Básicamente esta plática está estructurada en tres puntos principales. Primero echemos un vistazo a qué es lo que ha estado pasando, qué ha venido sucediendo en los últimos meses. Ahora sí que sobre qué estamos parados. Cuáles son los factores que más han afectado el contexto actual de TI en el que estamos. Luego veremos cuáles son las tendencias, qué es lo que va a pasar y por último las sugerencias. Entonces son esas tres grandes partes. Si ustedes avanzan a la lámina que dice situación actual en grandote, de hecho esa, si se dan cuenta, tiene activado flecha hacia abajo. Entonces si ustedes le dan en situación actual flecha hacia abajo, aparecerá el factor 1 de nuestra situación actual, que es el factor 1 que afecta a la situación en la que nos encontramos, es la disponibilidad del cómputo en la nube. Esto del cómputo en la nube, el cloud, digo ya nosotros, la audiencia DSG, pues ahora sí que ya no es ninguna novedad para nosotros. Ya lo que era la evangelización sobre qué era el audio. ¿Qué era el audio? Perdón, me distraje viendo el chat. Mala práctica, Pedro. No veas el chat mientras das presentación. Ok, cerraré la ventana de chat. Realmente para nosotros el cómputo en la nube ya. Ya lo usamos, todas las empresas hoy en día lo están utilizando, aunque no se den cuenta. Los profesionistas lo utilizan también. Nuestra música, nuestra vida, nuestros videos, nuestros mensajes, nuestros contactos están en la nube. En el caso de las empresas, prácticamente todas tienen acceso al cómputo en la nube y la gran mayoría lo están utilizando de una forma u otra. Con esto no solo estoy diciendo nube pública. A lo mejor va a haber muchos de ustedes que digan, no, espérate, en nuestra empresa no estamos utilizando nada en la nube y nunca vamos a tener los datos, nuestros datos de la empresa en Google o en Azure o en Amazon. Porque somos de gobierno, somos de algún banco. Pero ahorita yo me estoy refiriendo al contexto de cómputo en la nube, más bien al contexto de cómputo elástico. Ya pasaron los días en los que teníamos un servidor dedicado para una aplicación. Sé que todavía hay muchos sistemas así. A lo que voy es hacia adelante, prácticamente todos nosotros, la mayoría de los sistemas que estamos creando y habilitando en producción, el contexto en el que se están instalando es un contexto de cómputo elástico, un ambiente virtualizado, a lo mejor del contexto de una nube privada o de una nube híbrida. Recuerden que la nube privada básicamente es crear tu propio ambiente cloud en tu data center y una nube híbrida es mezclar capacidades de cómputo de una nube privada con la de una nube pública. Entonces, bueno, ese es el primer factor que ha moldeado lo que está pasando ahorita. El siguiente factor, si le dan su flecha para abajo, para ver el factor 2, es la capacidad para procesar grandes cantidades de datos. Pues esto va ligado, obviamente, tenemos el poder del cómputo en la nube, pero también, pues prácticamente todos los proveedores de bases de datos han estado actualizando sus motores de bases de datos y sus motores de almacenamiento fuertemente en los últimos años para prepararse para esto que hemos estado oyendo como Big Data. Entonces, ¿en qué consiste esto? No sé si se han dado cuenta, pero BV2, Oracle, SQL Server, varios de los bases de datos líderes del mercado, MySQL, ya ahora soportan nuevos tipos de datos, datos geospaciales, soportan otros paradigmas de almacenamiento de datos, no solamente el paradigma relacional, ya soportan bases de datos orientadas a objetos, estructuras jerárquicas, lo que se llama almacenamiento de pares de llave valor, Q-Value Storage. Y bueno, y por otro lado tenemos la revolución de todos los motores que es NoSQL, MongoDB, Cassandra, CouchDB, Hadoop. Entonces, esto a lo que viene es a que realmente la tecnología para procesar grandes cantidades de datos, tanto en cuanto a poder de cómputo como a mecanismos de almacenamiento y relacionamiento de datos grandes de Big Data, que recuerden que Big Data se define porque son un gran volumen de datos, o sea, primero es que es grande, luego es variados, eso se refiere a que son datos tanto estructurados, como los que tendríamos en nuestras bases de datos relacionales adicionales, como unos estructurados, que son documentos, páginas web, documentos de Excel o de hojas de Word o de cualquier procesador de texto, streams de Twitter o de cualquier red social, streams de RSS, video, todo este tipo de información que tradicionalmente no podíamos tener estructura en una base relacional, también los motores de procesamiento de Big Data pueden procesar estos datos. Entonces, tenemos esta capacidad, por un lado, y por otro lado, tenemos disponibilidad de muchos datos. Cada vez existen más datos disponibles de los que podemos echar mano y aprovechar para analizar. Algunos son datos disponibles públicamente, vía redes sociales, por ejemplo, otros son datos liberados por las mismas organizaciones, empresas están publicando sus datos para, uno, tal vez por transparencia, dos, por crowdsourcing. Por ejemplo, los gobiernos, pues ya cada que están, en el caso de los gobiernos, pues está popularizándose mucho este concepto de open data, donde básicamente los gobiernos están publicando sus datos, haciéndolos disponibles en formatos consumibles por sistemas de información. En México esto ha venido sucediendo. De hecho, pues hay una organización que se llama Open Data MX, que ha estado promoviendo algunos hackathons. Nosotros participamos el año pasado en uno de estos hackathons, junto con Infotech y la Secretaría de la Función Pública, para hacer un hackathon con desarrollo de aplicaciones utilizando datos de gobierno. Y bueno, esto es algo que se va a seguir haciendo. En diciembre hubo otro hackathon a nivel Latinoamérica, no sé si lo recuerdan, el Desarrollando América Latina, DAL, y se hizo de manera simultánea en varios países, obviamente en Latinoamérica. Entonces, bueno, esto es algo que sigue. Entonces, tenemos, en resumen, tenemos grandes cantidades de datos y tenemos cómo procesarlos. Por otro lado, el siguiente factor, factor número tres, es la penetración del cómputo móvil. Y aquí, pues igual, no es ninguna novedad. A ustedes, ahora sí que qué les voy a decir sobre penetración de cómputo móvil, ustedes lo han visto. Un dato interesante ahí nada más, es que a partir del 2013, de este año, se espera que la mayoría del tráfico web, del tráfico en Internet, se dé desde dispositivos móviles. O sea, que el tráfico desde dispositivos móviles rebase el tráfico desde computadoras personales. Eso va a ser un hito interesante. El siguiente factor que nos está afectando es esta palabra horrible de consumerización. Sé que no existe, sé que los puristas del español me van a regañar, pero la verdad es que no hay una... Déjenme ver. Alguien puede pegar ahí en el chat para los que dicen que no ven la presentación. Volví a pegar el URL para los que no ven la presentación. Les decía, esto de la consumerización de TI se refiere a cómo es que la tecnología que utilizamos en nuestra vida personal la estamos llevando a nuestro lugar de trabajo y estamos esperando que la tecnología en nuestro lugar de trabajo funcione como... en base a lo que hemos aprendido de la tecnología de consumo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues que... Si yo utilizo... Estoy acostumbrado a utilizar Dropbox para compartir archivos y se me hace algo muy sencillo para respaldar y compartir archivos y llego a mi empresa y... ¡Ay! Es una lata compartir archivos en la empresa pues ahí hay una impedancia, ¿no? Digamos que... No está funcionando la empresa como yo esperaría, ¿no? Igual, yo estoy acostumbrado a poder utilizar mi dispositivo móvil y yo quiero utilizarlo yo en mi dispositivo móvil ya tengo mis agendas, mis calendarios, mis contactos, mi correo de trabajo yo espero poder utilizarlo en la oficina y... no tener que utilizar un dispositivo aparte que solamente sea para la... para la empresa y tener separada mi vida personal de la vida laboral, ¿no? O si yo sé... Otro caso es... yo sé que es fácil compartir crear sitios este... hacer cosas en redes sociales estoy acostumbrado a compartir cosas en redes sociales y cuando llego a la empresa pues... quiero poder hacer las cosas con esa misma facilidad, ¿no? Quiero poder... eh... fácilmente compartir documentos o mandar mensajes archivar mensajes compartir contactos Entonces... esto que es... como... eh... la tecnología de consumo ahora sí que nos ha mimado eh... eh... a los usuarios eh... eh... y... ha aumentado nuestras expectativas y ahora esperamos ver eso en la empresa básicamente en eso consiste la consumerización de TI, ¿no? y en cómo esos dispositivos que utilizamos en nuestra vida personal queremos incorporarlos a nuestra vida laboral siguiente factor que estamos hablando donde estamos es... el doble rol de los departamentos de TI esto es algo sobre lo que he estado reflexionando últimamente y... y no sé si ustedes también lo han visto o lo compartan eh... estábamos acostumbrados tradicionalmente los departamentos de TI eh... su labor ha consistido en sustentar la operación del negocio ¿no? básicamente eh... todo esto que es que el ERP esté funcionando y que la red esté jalando y... crear y administrar los sistemas de información para sustentar la operación normal de negocio la nómina el ERP eh... las aplicaciones ahí con workflows etc. eh... ese es el rol tradicional de TI pero conforme la mayoría de la innovación que se está dando está siendo a raíz de... del uso y aprovechamiento de... de información eh... pues TI también se está convirtiendo en un habilitador de innovación ahora entonces la verdad es que tenemos una doble exigencia de parte de... de la dirección por un lado nos dicen hey sistemas que el negocio jale ¿no? y por otro lado nos dicen hey sistemas ayúdame a innovar la realidad es que estamos ahorita siendo estirados los departamentos de TI estamos siendo estirados en... por un lado para obtener estabilidad porque en el caso de la operación pues lo... la prioridad es la estabilidad que todo jale que se pueda hacer negocio y por otro lado estamos siendo estirados en términos de innovación y... eh... poner... apoyar nuevas ideas habilitar nuestra infraestructura para que soporte nuevas ideas poder este... realizar proyectos lo más rápido posible eh... hacer equipo con áreas de marketing con áreas de contacto con el cliente para habilitar este... y medir redes sociales empresariales mayor interacción con el cliente desarrollo de productos etc. eh... algo que está sucediendo con esto es que de hecho eh... está cobrando mayor importancia y se está despegando del CIO eh... no despegando hacia arriba sino despegando lateralmente el rol del CTO ¿no? o sea... por un lado lo que es el CIO el director de sistemas está encargando más de la operación tradicional del... del... business as usual del... del negocio como tradicional y el CTO el Chief Technical Officer está eh... siendo el que está apoyando en... en esfuerzos de innovación ¿no? ¿no? Tradicionalmente estábamos acostumbrando a que este rol del CTO no existía o existía nada más en el contexto de apoyar los proyectos tradicionales de sistemas pero cada vez me estoy encontrando con más organizaciones donde el CTO está siendo visto al mismo nivel del CIO y más bien como un aliado para proyectos de... de investigación y de innovación entonces bueno eh... eso es todo en cuanto a la... las... los factores que están moldeando nuestra situación actual veamos ahora cuáles son las tendencias eh... en términos de estas tendencias eh... déjenme nada más abro la ventana para ver si no hay algún update por ahí eh... ok es que disculpen como estoy abriendo mostrando la presentación ah pues déjenme la muestro en... la tengo en... pantalla no fullscreen no es necesario que lo tengan fullscreen entonces así ya puedo ver su chat por si tienen alguna pregunta bueno les decía que en términos de las tendencias igual esto se puede manejar hacia abajo para que veamos el detalle la primer tendencia que esto es qué es lo que va a estar sucediendo es que Big Data cruza el abismo eh... a qué me refiero con esto bueno esta expresión de cruzar el abismo se refiere a cuando una tecnología eh... pasa de de ser utilizada por nada más por los pioneros y los early adopters a cuando ya empieza a ser utilizada por por la mayoría de sus usuarios potenciales eh... entonces durante este año aquí en Estados Unidos durante este año realmente es cuando se considera que Big Data cruzará el abismo en México yo me imagino que eso estará sucediendo tal vez en algunas organizaciones este año en otras hasta el año que viene pero lo que estamos viendo es que si más y más empresas ya están entrando ya lo que es el Big Data ya estamos pasando del del de qué es y ah suena divertido pero muy lejos de mi realidad a ah ok pues parece que si esta es algo que está a mi alcance por un lado porque les decía que la tecnología ya este ya está y ya está disponible y ya hay opciones también pues accesibles para hacer procesamiento de Big Data también para tener poder de cómputo para realizar procesamiento de Big Data poder de cómputo a precios accesibles por otro lado porque ya las empresas están entendiendo de dónde pueden sacar información o qué información pueden medir y obtener que les pueda ayudar a obtener información valiosa para su negocio procesando grandes cantidades de datos y ahí para los que todavía no este a lo mejor algunos de ustedes no todavía no se relacionen o no tengan en contexto algún ejemplo de cómo aprovechar Big Data en la empresa de hecho los sectores que ahorita uno de los sectores que más está avanzando en la adopción de Big Data y que más está aprovechando Big Data es el de retail el de este ay que feo somos con nuestros pochismos que creo que ya llegamos retail y ya no me acuerdo cuál es el término este de las tiendas de autoservicio y comercialización entonces empresas por ejemplo un caso muy conocido sonado emblemático de Big Data que se dio en Estados Unidos el año pasado fue sobre Target Target es una empresa de autoservicio como Walmart comercial mexicano o similar se dio un caso de que Target pues básicamente lo que hace es tiene datos de sus clientes cuando tú sacas una tarjeta de estas de cliente frecuente para que te dé puntos como por ejemplo Chedraui tiene una en México entonces obviamente va acumulando datos tus hábitos de compra qué compras cuándo lo compras cruza eso con datos tuyos de tu edad qué están comprando otros de tu edad de tu nivel socioeconómico en tu región y lo que hace es te envía cupones perdón te envía por correo folletos personalizados con información de qué productos te podría interesar en Estados Unidos como saben todavía se utiliza mucho lo que es estar enviando estos folletos por correo normal por correo físico entonces sucedió que de pronto un señor un padre de familia ve su ahora sí que a la hora que estaba revisando el correo ve un catálogo dirigido a su hija su hija de 16 años un catálogo de Target con productos de maternidad este y el papá dice achis qué onda con estos va y le reclama al gerente del Target y le dice por qué le están enviando esto a mi hija el gerente del Target pide disculpa perdón no sé fue un error este pues vamos a a a quitarlo a a corregirlo eh y dos semanas después se entera el papá que su hija estaba embarazada entonces pues básicamente Target en base a los hábitos de compra de la chica pues sabía que estaba embarazada la chica antes que su papá ¿no? entonces bueno básicamente es el el tipo de cosas que se pueden que para las que está utilizando el sector de retail el análisis de grandes datos hay una tendencia importante en cuanto al Big Data es la analítica en tiempo real ¿qué es lo que sucede? conforme eh se están dando avances tecnológicos que nos permiten hacer análisis de datos en tiempo real estamos acostumbrados a tener nuestra base de datos operativa nuestra base de datos transaccional básicamente que lleva la operación y aparte tener nuestra base de datos para hacer análisis ¿no? nuestros Qubles y nuestros warehouses y a lo mejor cada mes estamos extrayendo haciendo nuestro ETL de nuestra base de datos operativa a nuestra base de datos analítica y ahí armamos los cubos actualizamos los datos generamos reportes y en todas las juntas mensuales o trimestrales el consejo analiza los datos y toma decisiones estratégicas bueno gracias a tecnologías como por ejemplo la capacidad de tener bases de datos enteras en memoria hoy día es posible tener en el mismo lugar cargado en memoria nuestra base de datos operativa y nuestra base de datos analítica y lo que se está pidiendo es que podamos realizar análisis en tiempo real ¿para qué? pues para poder actuar y tomar decisiones conforme se están dando las situaciones incluso de manera automatizada y aquí es donde entra el tema de Machine Learning que ahorita vamos a ver como otra tendencia pero eso es lo que está permitiendo la analítica en tiempo real estamos pasando de este esta promesa que ya teníamos años que nos decían los proveedores de Business Intelligence de bueno eventualmente el Business Intelligence se podrá hacer en tiempo real pues ya estamos ya estamos en ese punto en el que si es factible hacerlo y hay organizaciones que lo están haciendo por otro lado tenemos como consecuencia de lo que es la tendencia de Big Data la popularidad que está cobrando la visualización de datos ¿qué es la visualización de datos? básicamente es técnicas para poder visualizar ver y entender cantidades de datos grandes y variados ¿qué es lo que sucede? pues sí ya tenemos mucho acceso a datos y tenemos cómo analizarlos pero ahora el chiste es cómo los entendemos y cómo los presentamos entonces por eso está cobrando popularidad el ramo de la visualización de datos vivimos muchos años acostumbrados a tener nuestras gráficas de barras y nuestras gráficas de pie y con eso explicábamos toda la información con gráficas de barras y pie pero eso ya no es suficiente entonces tenemos que aprender nuevas formas se están popularizando nuevas formas para presentar datos y es un campo que está creciendo y que es interesante a ver me están diciendo que mi audio se oye mal a ver ya se oye mejor a lo mejor hubo ahí un pequeño hipo en conexión de internet ok siguiente tendencia es la del desarrollo móvil multiplataforma como todos sabemos aquí pues ahorita lo de hoy es el desarrollo de aplicaciones móviles el gran dilema es que hago creo aplicaciones nativas o sea utilizando el SDK por ejemplo de iPhone o de Android y creo aplicaciones nativas que nada más jalen en esa plataforma o utilizo algún framework para poder crear aplicaciones que pueda instalar hacia distintos dispositivos y plataformas la verdad es que este es un área donde ha explotado el año pasado explotó la cantidad de proveedores de herramientas y frameworks para este tipo los más populares que me imagino que ustedes deben conocer ahí los menciono Accelerator PhoneGap PhoneGap fue adquirido por Adobe y Adobe ahorita está en ese espacio por un lado con PhoneGap y por otro lado con Air básicamente la capacidad de seguir utilizando lo que era el paradigma de programación de Flash y Air para llevar aplicaciones a dispositivos móviles está Xamarin que es una opción interesante Xamarin básicamente es la evolución de lo que era el proyecto Mono que te permite aplicaciones programadas en C Sharp y .NET llevarlas a distintas plataformas entonces con Xamarin puedes crear aplicaciones en C Sharp utilizando los apps de .NET y con eso crear aplicaciones para iOS para Mac para Android en el caso de juegos los dos frameworks más comunes son Unity y Corona Unity también ha explotado su popularidad digo era algo ya conocido y famoso en el ámbito de desarrollo de juegos pero cada vez se está utilizando para más cosas y Corona que es otro framework tengo entendido que es basado en JavaScript para crear juegos un caso interesante es el de Icenium es un producto poco conocido que yo apenas me enteré de él hace un par de meses la propuesta de ellos es básicamente un IDE en línea vía web y la programación se hace en el browser en la nube bueno también tienen un IDE pero básicamente lo que está sucediendo es que tu código y la compilación se está haciendo en los servidores de ellos y ya nada más te generan la versión compilada para la plataforma que quieras entonces no es necesario que tú tengas instalado SDK de Android o el ambiente para iPhone o nada en tu computadora porque básicamente estás utilizando un cliente delgado tu IDE es un cliente delgado y todo el trabajo pesado de la liga librerías y compilar y todo se está haciendo en la nube por ahí también menciona Isaac Ruby Motion como otro framework para desarrollo móvil cross platform sí hay varios definitivamente ahí depende cuál elegir o hay la pregunta siempre ¿cuál es el mejor? la realidad es que depende de qué es lo que vas a hacer si vas a hacer juegos si vas a hacer aplicaciones de negocio qué skills son los que ya tienes y ya sabes te sientes ahora sí que conoces bien HTML5 y JavaScript si eres programador de .NET si eres un programador de Java si eres un programador de Ruby por otro lado pues como comento aquí las aplicaciones nativas van a seguir siendo la mejor opción en términos de desempeño experiencia de usuario pero la realidad es que no son costeables para la mayoría de las empresas de estar haciendo aplicaciones móviles para cada plataforma y menos con pues en el momento en el que estamos ahorita del mercado de plataformas por un lado creo que más complicado no podría estar tenemos a iPhone y iOS que en el contexto de smartphones son líderes tal vez no en penetración de nada hay más dispositivos Android pero sabemos que los usuarios que pagan o sea el mercado es más grande en términos de dinero es el de iPhone pero hay más usuarios de Android luego está Windows Phone que a pesar de tener una penetración de mercado pequeña pues realmente es algo que no podemos descontar porque Microsoft tiene mucho músculo a fin de cuentas y realmente es algo que tenemos que ver Windows Phone como algo nuevo no como algo que tiene cinco años en el mercado realmente Windows creo que empieza yo creo que a partir tal vez desde el 7 podríamos decir que podemos considerar como un sistema operativo viable competitivo y bueno ahora con la versión 8 y bueno por otro lado está BlackBerry que muchos ya daban por descontado el año pasado ahorita la semana pasada tuvo el lanzamiento de su plataforma BlackBerry 10 y la verdad es que le están echando toda la carne al asador están apoyando mucho a los desarrolladores ellos siguen BlackBerry sigue teniendo una alta penetración en el mercado empresarial entonces aunque no sea algo que veamos en los usuarios consumidores comunes en el ambiente empresarial sigue teniendo alta penetración y por lo tanto se van a estar haciendo aplicaciones empresariales para eso entonces ante ello pues como desarrollador digo son pocas las empresas que pueden darse el lujo de tener equipos que estén desarrollando aplicaciones nativas para cada plataforma es por ello que estos frameworks cross-platform se han popularizado yo creo que digo siempre habrá espacio para nuevas propuestas como les decía creo que hoy en día Accelerator PhoneGap tal vez RubyMotion que me faltó son los que tienen mayor penetración del común denominador Samarine Air Unity Icenium los veo un poco más de nicho tendencia número 3 gobierno corporativo básicamente ¿a qué se refiere esto? pues las organizaciones de TI los departamentos de TI tienen ahora que dedicar una buena parte de su tiempo vida a dolores de cabeza a ver cómo soportan esto de los dispositivos móviles en la empresa con todo lo que involucra aspectos de seguridad aspectos de soporte a distintas plataformas de resolver temas de qué plataformas vas a soportar para qué plataformas se van a crear las apps está este concepto de las Enterprise App Stores que básicamente consiste en que los corporativos crean su propia tienda de aplicaciones donde los usuarios que básicamente es el lugar donde los usuarios de negocio obtienen sus aplicaciones de negocio entonces digamos que yo usuario de negocio tengo mi tablet que utilizo para la empresa y en lugar de agarrar e instalar una aplicación directamente de un App Store público como la de Mac o la de Android lo que hago es entrar a la tienda de aplicaciones corporativas y de ahí seleccionar la aplicación que ya viene preconfigurada y autorizada y con los mecanismos aprobados por el departamento de TI de la empresa y desde ahí la instalo y desde ahí se hacen las actualizaciones y todo esto básicamente el mismo concepto de utilizar una App Store de consumidor pero en el contexto de un corporativo siguiente tendencia es lo que se conoce como DevOps esto de DevOps es algo que se ha popularizado ha cobrado mucha fuerza en Estados Unidos y en Europa la realidad es que en Latinoamérica casi no y en lo que consiste es en básicamente juntar y aumentar la colaboración entre los equipos encargados de administrar infraestructura de TI y los equipos encargados de desarrollar aplicaciones que típicamente o tradicionalmente están separados no colaboran tienen procesos distintos y esto lo único que hace es entorpecer la instalación y el despliegue de aplicaciones en producción estos días esta situación de solamente se pueden hacer instalaciones a producción liberaciones en producción los sábados el primer sábado de cada mes de 10 a 12 de la noche y para pedir un cambio en la base de datos hay que enviarle tres memos al DBA pedir dos juntas hacerle reverencia llevarle unas galletitas y comprarle una cerveza para que el DBA autorice agregar una columna o una tabla en la base de datos pues realmente eso ya no es sostenible en el contexto a la velocidad a la que necesitamos desarrollar aplicaciones hoy y liberar nuevas aplicaciones y actualizaciones en las aplicaciones existentes esto ya no es sostenible entonces DevOps es la consecuencia de esto básicamente es esta filosofía en la que se dice de hecho es una consecuencia de lo que es el desarrollo ágil es esta filosofía que dice oigan vamos a mejorar y automatizar los procesos al despliegue de aplicaciones la razón creo yo que la razón por la que en Latinoamérica en México y Latinoamérica DevOps no realmente no ha llamado mucho la atención es porque pues en nuestras organizaciones estamos acostumbrados a que sean las mismas personas las que se encargan de la administración de los sistemas y las que desarrollan digo salvo el caso de corporativos grandes pero la verdad es que en muchos casos ahora sí que son las mismas personas y el mismo equipo entonces esta no ha sido una fricción tan grande como la que se da en países como Estados Unidos donde ya saben que hay mucha especialización y hay personas que solamente se encargan de administrar el servidor y otras que solamente se encargan de administrar la base de datos y otras que solamente se encargan de desarrollar tal cosita pero bueno de todos modos es importante que estemos enterados de lo que es DevOps y qué cosas podemos aprender DevOps fomenta cierta automatización de procesos y nuestra disciplina y prácticas de configuration management todo lo que es el control de versiones automatizado construcción de aplicación o sea generar builds y la integración continua así como el testing siguiente tendencia es lo que llamamos una nueva actitud hacia la innovación con esto me refiero a que bueno sabemos que siempre ha sido importante innovar y siempre escuchamos la innovación la innovación la innovación la innovación hay que innovar hay que innovar hay que innovar lo que estoy viendo es que las empresas ya están digamos que están aprendiendo de la forma en la que innovan los startups ya este concepto de ver la innovación como un gran proyecto hecho por un área de research and development y un señor con una bata de un laboratorio dirigido por un señor con una bata de un laboratorio realmente eso está quedando atrás en muchos casos mucha de la innovación que se está dando básicamente consiste en un mejor uso de la información que ya tenemos está disponible afuera o dentro de la empresa y lo que se están haciendo las empresas es aprender de los startups incorporar prácticas de los startups por ejemplo medir todo lo que puedan para poder obtener información valiosa rápidamente y hacer mejores proyecciones este concepto del fail fast que consiste en pues no sabemos si algo va a pegar entonces lo que vamos a hacer es en lugar de echarnos años desarrollando este nuevo producto esta nueva iniciativa de negocio este tratando de hacer ahí algo perfecto vamos a sacar algo sencillo ponerlo en un beta con un grupo controlado y medir y averiguar y de ahí de esos resultados vamos a ver cuál fue si se cumplió la expectativa si realmente es algo que hay clientes interesados en ello si es algo por lo que los clientes están interesados a pagar están dispuestos a pagar o no y si no pues bueno por lo menos vamos a fracasar rápido y que nos salga barato ese fracaso es el concepto del fail fast fallar rápido y es algo que los corporativos están empezando a hacer como parte de ello también he visto que las empresas están empezando a incorporar dinámicas bottom up ya este además de esta idea de la planeación estratégica y las grandes ideas y el vámonos a la playa este el equipo directivo a pensar cómo vamos a resolver este y cuál va a ser la estrategia de la empresa además de eso estoy viendo empresas donde sean iniciativas desde abajo cosas como oigan pues vamos a hacer un hackathon o vamos a hacer algo parecido a un startup weekend pero dentro de la empresa donde vamos a tener unos talleres ahora sí que un retiro en el que vamos a juntar a desarrolladores y a usuarios a gente de TI y a usuarios y a clientes potenciales a que estén generando ideas y de ahí de esas ideas ver cuáles convertimos en negocio a lo mejor de algunas de esas pues las que resulten le vamos a dar bonos o porcentaje de participación de sociedad o algo a las personas involucradas en desarrollarla y bueno como parte de esto y también consecuencia de esto que decía del doble rol que están tomando los departamentos de TI donde por un lado soportan la operación actual y por otro lado tienen que habilitar iniciativas de innovación como consecuencia de eso pues el CTO el Chief Technical Officer y el CMO el Chief Marketing Officer están tomando protagonismo el área de marketing está cambiando significativamente en las empresas habilitada habilitada por esta disponibilidad de información y esta capacidad de poder medir en lugar de hacer marketing a ciegas y basado en ahora sí que poner el dedo en el aire ahora lo que está sucediendo es que se pueden hacer campañas de marketing con respaldadas por métricas con acciones en tiempo real y resultados en tiempo real entonces está cambiando significativamente cómo se hace marketing y bueno pues esto está sustentado por tecnologías de información siguiente tendencia es la del Machine Learning y esto consiste en sistemas que pueden aprender por sí mismos a partir de datos realmente no digo así como suena Machine Learning consiste en la capacidad de en lugar de enseñarle de programar una computadora para que ejecute un conjunto de instrucciones más bien decirle a una computadora oye hay estos datos demuestra y necesito que hagas algo como esto y en base a eso la computadora sepa aplicar esos criterios de decisión ejemplos de Machine Learning muy comunes o muy sencillos pues identificar spam realmente si tú creas un el Machine Learning consiste realmente es inteligencia artificial en la que se aprende a partir de datos y experiencias entonces cosas como identificación de spam cosas como reconocimiento de óptico de caracteres pero bueno realmente es algo que apenas está muy joven y estamos empezando a es una disciplina que está naciendo y se está empezando a incorporar en procesos de negocio para descubrir cosas por último una tendencia que bueno está no es está digamos que en el mapa hacia los próximos años es lo que se le llama el Internet of Everything de hecho bueno Cisco es quien más varias empresas han estado detrás de esto el término que Cisco acuñó es Internet of Everything antes se le llamaba el Internet of Things el Internet de las cosas por otro lado General Electric ahora lo quiere bautizar como el Internet Industrial o bueno el Internet Industrial al parecer sería como un nicho del Internet de las cosas pero en qué consiste bueno pues básicamente consiste en que todos los dispositivos cada vez están conectándose más dispositivos al Internet la visión es que no solamente cosas como computadoras o teléfonos estén conectados al Internet no sólo cosas como digo la historia del refrigerador conectado la lavadora conectada y la estufa conectada la hemos estado yendo desde hace mucho pero realmente lo que estamos yendo es más allá de eso a paredes de una casa conectadas a Internet a todo tipo de juguetes instrumentos musicales muebles conectados a Internet calles semáforos sensores en calles entonces imagínense qué va a suceder cuando nosotros podamos saber qué podemos hacer con esa información cuando en un supermercado automáticamente la bandeja de dónde está cierta fruta sepa cuánta fruta tiene en qué estado está cada una de esas frutas digo ya veremos si nos la comemos o no pero a lo mejor podría tener pegado una etiquetita de RFID o similar y sepamos esa fruta de dónde salió hace cuánto tiempo salió dónde se sembró bajo qué condiciones cómo llegó cuánto tiempo tardó en llegar a la tienda en la que está entonces esa es la visión obviamente es algo muy futurista pero para lo que debemos estar preparados las organizaciones deben estar empezando a pensar ok qué voy a hacer yo cómo va a funcionar mi empresa bajo ese contexto ok habiendo dicho eso y como ya es la 1pm déjenme reviso cómo vamos con el con el chat seguimos vivos tenemos 66 asistentes ya es la 1 de la tarde me queda una última sección voy a echarme 15 minutos en ella ok que es la sección de sugerencias ya básicamente qué vamos a hacer o cuáles recomendaciones tengo en base a esto que hemos estado platicando perfecto gracias Nix Nix Mijail ok sugerencias los ejecutivos para ejecutivos de TI qué sugerencias uno prepárate para soportar ambos roles de TI tanto la operación el business as usual como la innovación si no lo haces vas a quedar fuera realmente los departamentos de TI y los ejecutivos de sistemas que se pierdan en el día a día en el que jale la computadora y el sistema operativo y el antivirus y el ERP y que esté corriendo el servidor web y la página web y se pierdan en eso va a suceder una de dos cosas o alguien más los va a asaltar para habilitar iniciativas de innovación o pues esa empresa va a quedar estancada entonces realmente los efectivos de TI deben tener esto en consideración deben hacer ver esto a los directivos para que aumenten su presupuesto para que les provean mayores recursos para que les den mayor flexibilidad para habilitar este para también poder ser habilitadores de innovación dos prepárate para lidiar con la consumización y el gobierno corporativo móvil esto que decía muchos de ustedes en sus empresas ya están lidiando con estos dolores de cabeza de cómo soportar dispositivos móviles y aplicaciones pensadas para el consumidor en el contexto de compliance y seguridad que se requiere en un corporativo habilita tu organización para ser una empresa digital de punta a punta y esto en el caso por ejemplo de internet of everything o hay una de las ligas que puse que es la que viene del MIT Review muestra el caso de una planta nueva en Schenectady una nueva planta llena de electric que esta planta llena de electric están haciendo baterías y tiene sensores por todos lados básicamente a lo largo de toda la producción de o sea el ciclo de manufactura de las baterías todo está medido entonces cada batería que se crea se sabe cuando se hizo cuánto tiempo estuvo en cada etapa cuál era el clima afuera qué temperatura había afuera qué temperatura había adentro cuánto tiempo duró en el horno todo 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 toda esta información está en un chipsito que se le agrega se mide y se le agrega a a un chipsito que tiene la batería entonces digo es un ejemplo futurista de hecho es curioso porque esa planta de Schenectady es donde trabajó Tomás Alva Edison hace muchos años y es una planta que era un pueblo fantasma hasta hace como cinco años yo estuve ahí este trabajando como contratista con SoftTech era una planta que parecía pueblo fantasma y hoy en día ahí es donde le están metiendo dinero para esta nueva iniciativa del internet industrial de General Electric pero bueno lo que voy con eso es no necesitan ser ustedes una empresa de manufactura para hacer cosas como esta en el ámbito de la realización en el ámbito de los servicios profesionales en todo tipo de sectores hay oportunidades para medir para poner sensores para capturar la información de redes sociales sensores simple y sencillamente cámaras que estén atrapando información y disparando eventos mensajes que están comentando los clientes potenciales directamente a nosotros o en redes sociales entonces hay que aprovechar todo esto tenemos que repensar a nuestras organizaciones para ver cómo podemos qué cosas podemos medir y cómo podríamos aprovechar para los desarrolladores básicamente pues lo primero es digo hay demasiadas tecnologías y herramientas creo yo que la gran división que se está dando hoy en día para desarrolladores es ¿eres un desarrollador de frontend o un desarrollador de backend? entonces escoge cuál eres qué te gusta y especialízate ya sea en frontend o backend ya que hayas decidido si vas a hacer frontend o backend bueno en el caso de frontend pues igual no te claves en una plataforma bueno más bien conoce varias plataformas pero sí especialízate en una o sea necesita saber cómo se crean aplicaciones web cómo se crean aplicaciones en iphone cómo se crean aplicaciones en android pero tampoco puede ser bueno en todas entonces si conoce todas pero especialízate en alguna si te vas por el caso del backend bueno pues aprende programación asíncrona y funcional realmente es hacia donde van las cosas ¿por qué? porque este paradigma de programación funcional es mucho más amigable en el contexto de multithreader y de programación de sistemas distribuidos y concurrentes por otro lado familiarízate y domina al menos un par de bases de datos tipo no SQL y familiarízate con Hadoop aprende a hacer procesos MapReduce luego refuerza tus prácticas de configuration management eso es algo que también ya es un común denominador estamos acostumbrados estamos acostumbrados a esto de hacer mi control de versiones manual renombrar mis archivos mi archivo 1 mi archivo 2 mi archivo 3 nada más yo sé qué está pasando con él no es posible estar haciendo cada que se hace un build o una integración es un dolor de cabeza porque quién sabe qué versión de cada archivo va en qué versión del sistema cada que hay un cambio es un caos completo entonces realmente esto ya ya no es posible y hoy día ya existen herramientas para que todos nosotros podamos estar haciendo tanto control de versiones como build management como deployment como integración continua testing unitario automatizado sin necesidad de digo de estar pagando cantidades exorbitantes de dinero hay muchas herramientas de open source y o gratuitas o comerciales pero a precios accesibles para poder estar mejorando nuestra práctica de configuration management y bueno por último algo que ya había estado comentando desde el año pasado acostúmbrate a trabajar en ambientes de platform as a service como Heroku Cloud Foundry o Azure esta idea de tener en nuestra máquina nuestro ambiente completo instalado con nuestro servidor cada vez cada vez es más este anacrónica realmente tenemos que acostumbrarnos a trabajar en ambientes de platform as a service para poder agilizar nuestro desarrollo para project managers recomendaciones sugerencias uno conoce a profundidad los conceptos de Agile y Lean ¿por qué? pues ¿por qué cada vez tiene una mayor penetración? porque cada vez los desarrolladores nuevos que se integran a tu equipo van a estar esperando o pidiendo utilizar prácticas de Lean ¿no? y bueno los project managers experimentados saben que es mucho más fácil saber manejar a un equipo de trabajo si ese equipo de trabajo confía en tus conocimientos y por qué un proceso es de cierta forma y por qué se aplican las distintas prácticas pues es mucho más fácil hacer que un equipo siga los procesos cuando ese equipo confía en nuestra capacidad y nuestros conocimientos y que no nada más estamos diciendo esto se tiene que hacer de esta forma porque así lo digo yo o porque así dice el libro o porque así dice mi PMBOK y mi certificado de PMP para los analistas sugerencias para analistas pues profundiza tus conocimientos del negocio y los datos que lo afectan los analistas están en una situación interesante porque está surgiendo esta necesidad de lo que se llaman los data scientists los científicos de datos realmente cuando ustedes hablan de big data pues sí está muy padre que ya hay la tecnología para hacer big data ya hay el poder de cómputo ya hay datos disponibles el problema es ahora lo que nos falta es gente que sepa identificar datos planear estrategias de qué datos capturar y cómo aprovecharlos que pueda esos datos representarlos de formas visuales comprensibles y esa es la oportunidad que tienen los analistas los analistas están bien posicionados para convertirse en científicos de datos y en ser ese puente entre TI y los usuarios de negocio o TI y clientes en el caso de empresas orientadas a consumidor entonces profundicen sus conocimientos de negocio y qué datos lo afecten siempre piensen ok qué estamos averiguando qué estamos midiendo cómo se podría usar eso qué otros datos podríamos tener para aumentar nuestro conocimiento y tener información útil si desempolven sus libros de estadística es algo fundamental a la estadística para poder hacer toma de decisiones basadas en información y bueno aprendan sobre visualización de datos hay varios libros y bueno básicamente todo esto que estoy diciendo si ustedes googlean van a poder encontrar recursos muy valiosos ok nada más un pequeño mensaje digamos en cuanto a qué está haciendo SG para sustentar y continuar evangelizando sobre estos temas y continuar defendiendo sobre esos temas bueno estos temas van a estar incluidos en las conferencias que se darán tanto en SG virtual como en SG conferencia y expo este año se hará del 3 al 5 de julio así que vayan marcando calendario en la revista también estos temas los estaremos incorporando en nuestra revista empresa calendario editorial ahí en la presentación viene una liga por ahí péguenla por favor también en el a ver aquí la voy a pegar en el chat calendario editorial por si quieren echar ojo en campus estaremos abriendo cursos en línea y webinar sobre estos temas y bueno SG Talento que es este el servicio de perfiles y currículums en línea lo estamos ahorita cambiando y lo vamos a resucitar y bueno en él podrán registrar sus logros y mostrar un currículum atractivo y dinámico por mi parte es todo les pido una disculpa por bueno nos quedamos en una hora y cuarto les pido una disculpa por la complicación técnica ahorita revisaremos que sucedió para corregirlo y que todo esté jalando bien para SG Virtual y no suceda esto en SG Virtual bueno quisiera obviamente dar algo de tiempo para preguntas yo todavía tengo tiempo si quieren comentar algo por favor coméntenlo vía el chat alguna pregunta comentario sugerencia algo que quieran compartir con los demás y quienes no pues bueno muchas gracias por su tiempo vamos a estar estoy buscando que hagamos este tipo de webinars una vez a la semana a que ya comencemos a que los miércoles estoy pensando en que sería buena idea hacerlo los miércoles a la una o dos para quienes puedan ir ahí quieran saltarse lunch o comer ahí este con la compu o mientras piden su comida en el restaurante poder estarlo viendo desde su teléfono celular la gran mayoría de las sesiones pues van a ser colaboraciones de las mismas audiencias de SG de hecho muchas de las propuestas de conferencia de SG Virtual las vamos a convertir en webinar en vivo que se dé los miércoles a mediodía entonces bueno espero que esto ya se convierta en una costumbre a ver déjenme ver si hay alguna pregunta o algo ahí en el chat gracias por sus comentarios todos los que están agradeciendo la presentación va a estar tiempo indefinido para poder consultarlo tienen tiempo de vigencia va a estar tiempo indefinido lo que voy a hacer es a lo mejor agregar ahí una liga para que puedan descargarla fácilmente porque ahorita bueno lo que tienen que hacer es darle ahí ver el código y se iba si quisieran tenerla local pero pues eso no les va a dar las transiciones porque las transiciones se utiliza en las librerías de HTML y JavaScript entonces voy a habilitarlo para que puedan descargarlo y tenerlo local en su máquina a ver por ahí hay una pregunta de como me pregunta Isaac ¿cómo acercarse a todo ese ejército que está allá en los muros? hay gente muy valiosa que difícilmente tiene acceso a material de actualización ¿crees que esto puede cambiar a mediano plazo? pues es justamente lo que estamos tratando de cambiar Isaac y bueno una de las cosas que vamos a estar haciendo es realizando nuestras pláticas te invito a que también ahí nos ayudes y colabores con pláticas y artículos y ya a difundir toda esta información Armando González comenta que en la tendencia 7 de Internet of Everything hable de sensores ¿podría conectar un poco más sobre esto o dar alguna bibliografía al respecto? a ver mira justamente a ver estoy viendo lo de Internet of Everything ahí en la presentación hay un par de ligas son la verdad es que por ejemplo la de la de Cisco es ahí un micrositio que ellos están ahí hicieron pero desde el micrositio hay si sigues las ligas que tiene hay varios papers y hay unos videos y entrevistas que comentan sobre esto también está el artículo que les comentaba de General Electric pero si ustedes realmente googlean cosas como Internet of Things o Internet bueno en español Internet de las cosas es como se le está llamando van a encontrar muchos artículos de referencia es algo que apenas está naciente pero hacia allá vamos y tenemos que estar preparados ¿qué va a suceder? ¿cómo podemos aprovechar un contexto en el cual todo esté siendo medido y haya básicamente podamos conocer cómo se hizo y cuándo se hizo cualquier cosa? ¿bajo qué condiciones? Comenta y saque ahí una presentación de 2009 pues ahí encuentras la liga nos la compartes y saques Alan Ponce Pedro me gustaría conocer tu opinión acerca del término de una web semántica como tendencia tecnológica bueno pues la web semántica es este concepto de que la información que está disponible en Internet esté estructurada y tenga los metadatos correspondientes para que sea interpretable de manera automática y podamos saber de qué está hablando o sea para que sistemas y máquinas puedan saber de qué está hablando esto definitivamente es una tendencia y es algo que va un poco lento pero así llaman las cosas en México Infotech que está empujando mucho lo que es esto de la web semántica y de hecho dará seguramente dará una plática en SG virtual sobre ese tema tienen agendada una plática todavía están puliendo el tema pero me imagino que será sobre eso ellos construyeron un sistema un motor de web semántica el SEMIUS y bueno pero además de ese hay otros motores por si quieren checarlo y es algo que las organizaciones deben empezar a considerar definitivamente porque al mezclar este concepto de web semántica con el Internet de las cosas con el Machine Learning ¿cómo le diríamos en español? Aprendizaje automatizado pues así ya vamos queramos o no aunque suene un poco apocalíptico aunque nos acordemos un poco de la Matrix y de Terminator pues así ya vamos mira ahí este Isaac nos compartió el video en YouTube y bueno pues a menos que haya algún otro comentario quiero agradecerles por su tiempo vamos a les enviaremos un correo con de recordatorio ahora que publique la presentación de manera más sencilla de descargar les enviaremos un correo con la información para que puedan checarla y también la grabación la liga a la grabación de esta sesión espero verlos en SG Virtual recuerden es el 27 de febrero y los invito a que también inviten a sus colegas a que estén ahí viendo las sesiones con ustedes por ejemplo muchas empresas lo que hacen es que pues ahora sí que durante ese día en la sala de juntas ahí están transmitiendo las conferencias y sirve para despertar pláticas de ay pues cómo podríamos aprovechar algo como esto ah estaría interesante empezar a usar esta tecnología o ah esa práctica suena una buena idea deberíamos empezar a adoptarla los invito a que lo hagan y bueno que tengan una buena el resto de la semana sea bueno y seguimos en contacto hasta